1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1 Presta de mi arrogancia y de quien nunca valoré Hay problemas que se saben bien No de esta palabra que no podras sostener Levitando en el ocaso de mi ser Esperar algo de alguien te va a joder Empiece por usted El cambio que en el mundo quiere ver Las cadenas tuve que romper De nada sirve escapar Lo que sea que sea, siempre tus pasos seguirán Mi melancolía tuve que sepultar Para dar paso a mi paz mental Conflictos a buscar progresar Y ni eso me podré opacar Ropa de paca carnal, dos por uno a la brevedad Sabes quién va a despachar Con su dosis incluida de felicidad El barrio vinieron a alegrar Las historias que no grabo un celular Carentes de identidad No como esto oculto bajo kilos de personalidad Secretos en papiros, mirando las estrellas Lo comprendimos, a nadie le conviene Que seas tú mismo, ese gobierno desmedido La familia, el vecino, las opiniones que he recogido Miedo de verme al espejo, las he creído Mal educado, tuve que pagar lo caro El epicentro y sus estragos La ilusión de su existencia, la mente en apariencia Quien educó al enfermo, a ese demonio interno Todo un compendio, de neurosis, tan deprimido Elegante, empedernido, reprogramando De las cenizas renaciendo más humano El maestro, no hay dos momentos al mismo tiempo Guarda silencio, refrescate un momento Somos parte de este cuento, neurolingüista Adiestra mi lengua, que deje de pedir y ofrezca La solución, la llave maestra Alineando los planetas, haz presencia Carmin en tus labios y la respuesta Le cuento a la libreta, recapitulo Ocupo esa energía, hago conjuros Abundancia y riqueza, para mi zona juro Salirme con la mía, decretando frecuencias Cumple tus metas, el rey azteca Transportando la flor y el canto Fluir en el sinyo, amenizando Con el tenor y sus relatos Sobre las cuerdas del universo Dilucidando, rumbo al siguiente paso Rumbo al siguiente paso El caído el punto a la libreta, MEDIMIR Gracias.